Cada vez que te tengo en mis brazos, te miro a tus ojos, te escucho a tu voz y te pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos ¿Por qué no te rindas con tanta amargura, con tanto dolor? Si en lugar no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho de amor? ¿Por qué? Si me entis una vez, si me entis otra vez y volvés a mentir ¿Por qué? Porque yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me amas ojalá mi vida Yo sé que es tu amor, mi vida, en la cruz de mi vida y perdido Por qué me atormento por vos, y me arruzo por vos, es peor nada de ver Si por qué, con el alma en pedazos, le abrazo a tus brazos y no me crees Yo lo sé, viví como vivo, lo sé, no comprendo, con toda razón Si a tu lado tan solo recibo, la marca calicia de tu compasión Si me malo, ¿por qué yo no crees que estoy con él? Tírame, tira tu amor, porque de tu amor necesito Si eres solo en cuerpo, martirio y dolor Porque si me entis una vez, si me entis otra vez y volvés a mentir Porque yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a besar, aunque me amas ojalá mi vida Yo sé que es tu amor, mi vida, en la cruz de mi vida y perdido Por qué me atormento por vos, y me arruzo por vos, es peor nada de ver Y ponme en el alma en pedazos, y me abrazo a tus brazos Si no me crees, ponme en el alma en pedazos, y me abrazo a tus brazos Ay, si no me crees Muchísimas gracias